Siendo el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Este amor que fue tan tuyo No vas por irte Por el mundo aventural Pero es inútil Vale más que no regrese Si es que no quiere Saborear una de cancha Todavía lo sabes Que mi amor no lo merece Y hablando claro No te tengo Ya confianza No te tengo 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 Tú bien lo sabes Que mi amor no lo merece Y hablando claro No te tengo Ya confianza No te tengo 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 No te tengo